Daniel Porras, sale la academia Ahora ese Cocolizo Zenis también es rapidito Es tan rápido como Sawa, no tiene dos rápidos Ahora, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo Lo pasa, va enreda Ese que se va a caer pero no se cae Viene ahora, al de Bustamante Gol de Universitario Llegó Bustamante Gol dorado, ves Rompe la paridad Y apareció de sorpresa, mira, todos estaban mirando por un lado Y viene Estaban cuidando al diablo Claro, Dani Porras Voltea Se viene ahora Iriarte Se le pierde la pelota, se la saca Juan Vargas El diablo Carazas Se viene Edi Carazas, el diablo El cambio de pie del diablo La sacó Ruiz Iriarte Le pegó Juan El loco le dice que le haga simple Muñoz para sacar la pelota desde el fondo Ahí está el gol de Bustamante Pareció de sorpresa Que es el me Formula de Cucamante Vamos a ver a 90 planetas